¿Cómo se celebra en otros países el Día del Amor y la Amistad? Malasia. Esta es una nación mayoritariamente musulmana practicante. La idea de San Valentín es contradictoria a la ley islámica. De hecho, existe un pronunciamiento legal islámico que prohíbe cualquier tipo de festejo alusivo a esa fecha. Estados Unidos. El intercambio de tarjetas con el típico emblema de Be My Valentine es parte de la cultura estadounidense. Estas se entregan a la persona por la que se siente un especial interés. Croacia. Se estila entregar al ser amado un bizcocho con forma de corazón, de pan de jengibre y miel. Se decoran con colores vivos y normalmente llevan escritos frases de amor. Japón. La tradición dicta que las mujeres deben regalar chocolate a los hombres. Dependiendo del que entreguen, tendrán un significado u otro. Por ejemplo, el girichoco es un tipo de chocolate de bajo precio. Se regala a aquellas personas por las que no se tiene un interés romántico, como amigos, padres o jefes. Se entrega para que no se sientan excluidos. El que tiene un significado romántico es el homemade choco. Este se obsequia a novios, amantes o maridos para mostrar el amor verdadero. Gracias. 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 Gracias.